Al conmemorarse este lunes el aniversario número 23 de la muerte de José Francisco Peña Gómez, hoy les traemos la biografía de este líder político de la mano de Juan Carlos Estefan, quien está de regreso y damos la bienvenida a esta su casa con el segmento de siempre, Historia Dominicana en Gráficas. Adelante Juan Carlos. Qué bueno estar de vuelta en nuestra casa, noticias y mucho más. Luego de esta pausa forzada por la pandemia, Historia Dominicana en Gráficas y el grupo SIN se visten de gala para nueva vez llevar este segmento de cultura y conocimiento de nuestros orígenes para el deleite de todos nuestros seguidores y televidentes. Nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma del Flaco, Cruce de Guayacanes, provincia de Valverde. Hijo de una familia campesina muy pobre, se vio abandonado con tan solo unos meses cuando el terror se generalizó en los campos dominicanos luego de la matanza de los haitianos ordenada por Trujillo en 1937. Fue encontrado por una familia de Gurabo y salvó la vida casi milagrosamente junto a dos hermanos. Fue posteriormente adoptado por otra familia en Mao. En 1959 realizó estudios de locución en la Academia para Locutores Sector J. Díaz de la Voz Dominicana y en 1962 continuó su capacitación en Ciencias Políticas, esta vez en Harvard University y Michigan State University en los Estados Unidos de América. En 1970 obtiene el título de doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en ese mismo año inicia el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad de París, Francia. El 5 de julio de 1961 ingresa al Partido Revolucionario Dominicano para luchar contra los remanentes de la tiranía trujillista. Al estallar la Revolución Civil de 1965 fue quien exhortó al pueblo a movilizarse en defensa de la constitucionalidad perdida en 1963. En el primer comité ejecutivo del PRD, Peña Gómez fue nombrado secretario de Prensa y Propaganda ocupando ese cargo en los años 63 al 1966, la Secretaría General de Esa Organización Política de 1966 al 1973 y del 74 al 86. A partir de ese último año pasó a ocupar la presidencia del partido. Peña Gómez ascendió políticamente de manera vertiginosa compartiendo el liderazgo del PRD con el profesor Juan Bosch. Luego del golpe de estado que derrocó a este último y que lo deportó al exterior en 1963, Peña Gómez se convirtió en el líder principal del PRD en el país, lo que se consolidó con el alzamiento constitucionalista de abril de 1965. Bajo la dirección de Peña Gómez, el PRD ganó en dos ocasiones seguidas las elecciones en 1978 y en 1982. En el 82, el líder PRDista resultó electo síndico del Distrito Nacional. Las confrontaciones internas en la organización impidieron que el partido del Hacho Prendío mantuviera el poder en las elecciones de 1986. En 1990 participó en las elecciones generales como candidato presidencial con un PRD dividido obteniendo el 24% de las votaciones, quedando en tercer lugar. Y en 1994 fue víctima de un colosal fraude electoral que le impidió llegar a la presidencia. Falleció en Santo Domingo enfermo de cáncer el 10 de mayo de 1998 a la edad de 61 años. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram, ISDOMGRA o al correo historiadg arroba noticias sn.com. Buenas noches.